Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Julia Tais e interpreto el personaje de Ángela en la película Taita Shanti. Ángela es una madre de familia que está retornando a Huancayo para las celebraciones del patrón Santiago. Dentro de este contexto se encuentra con una serie de crisis familiares que tiene que afrontar sí o sí. Entonces el peso dramático que tiene que enfrentar Ángela realmente es bastante intenso, pero yo creo que lo logra sobrellevar de la mejor manera posible. Bueno, me hicieron casting, fueron varias sesiones de casting, de conversación, también de qué manera yo me identificaba con la fiesta del patrón Santiago de la zona. Yo provengo de una familia tarmeña, mi familia es del centro del Perú, del centro de los Andes peruanos, entonces por ahí hubo varias líneas que se intersectaron y que gracias a Dios hicieron que quede como Ángela. La verdad que sí, un poquito sí, porque había cosas que ella accionaba que tal vez yo hubiera decidido de otra manera como persona, pero eso es lo más hermoso de nuestra profesión, que podemos entender al personaje sin juzgarlo y de esa manera, sin condenarlo, sin ponerle una etiqueta, poder darle nuestra piel. ¿Qué tal, amigas y amigos de Tu Brother TV? Estamos sumamente contentos de estrenar finalmente Taita Shanti. Es cine peruano hecho en Huancayo, contando una historia propia, una historia de identidad, así que no pueden perdérsela. No pueden perdérsela.